Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están pasando las fiestas? Espero que bien. Hace aproximadamente un año me ofrecieron dirigir este programa y desde luego cuando acepté no suponía lo que me iba a encontrar. Hoy, después de haber permanecido a su lado todos estos meses, puedo decirles que ha sido y es un placer haber compartido esta hora semanal. No solo por lo que he aprendido, sino porque he llegado a descubrir que en este país, a nuestros mayores, después de haber llevado una vida dura y llena de vicisitudes, todavía les queda lo más importante, enfrentarse con alegría a su vejez. Supongo que todo esto les está sonando a despedida y efectivamente eso es. Esta va a ser nuestra última cita. En este programa hemos tratado de mostrar distintas realidades, pero intentando destacar... Bien, y ya solo decirles que todos nosotros queremos brindar por los 6 millones de personas que tienen más de 60 años en este momento, en este país. Así que desde aquí hasta la próxima. Felices fiestas. Felicidades. Felicidades a todos. Felicidades.